¡Por favor! ¡Es campeón! ¡Porque una iglesia santa la que se la va a bajar! ¡Dios mío! ¡El amigo que lo dice! ¡No hay nadie! ¡La niña dice claramente! ¡Que los perros estarán fuera! ¿Y cómo está nuestra razón? ¡Llema de perros de las patas! ¡Perros de las patas! ¡Que los que le faltan son dos para tener tu gato! ¡Dios mío! ¡Perros de las patas! ¡Y un perro de las patas tiene que arrepentirse! ¡Mira cómo está ese chapeador! ¡Chapeando hasta el diablo! ¡Chapeando hasta el gato de casa! ¡Oh gloria! ¡Es que tú tienes que ver esa perroría! ¡Es que tú tienes que ver esa ganadería! ¡Oh gloria a Dios! ¡Para que no te vayas luchando! ¡Y cuantas perros y cuantas perras! ¡No vayas luchando! ¡Ah! ¡Para que no te vayas luchando! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío te vayas luchando! ¡Ah! ¡Para que no te vayas luchando! ¡Porque el que no se vayas luchando! ¡Porque el que no se vayas luchando! ¡Y se santifica! ¡Y se queda perreando en esta tierra! ¡Mira la adora Dios! ¡Entonces va en todo nivel de tormento! ¡Va en todo nivel de fuego! ¡Yo quisiera cambiar el mensaje! ¡Pero no puedo! ¡Ah! ¡Porque en este tiempo! ¡Van a ver gente igual que yo! ¡Que se van a levantar con mensajes nuevos! ¡Porque hay gente de vida! ¡Que se le habla de Juan 316! ¡Porque le está en manera más ríos al mundo! ¡Que vamos a su origen y genio! ¡Pito! ¡Para que todo aquel que en el que no se pierda! ¡Más tenga vida eterna! ¡A la adora Dios! ¡Y no se arrepienten! ¡A la adora Dios! ¡A la adora Dios! ¡A la adora Dios! ¡Es el perro! ¡El que será con un maricona! ¡El perro! ¡El que será con la mujer que será con la otra mujer! ¡Es una perra! ¡Tiene que 700! ¡Dios mío! ¡Tiene que hacer un pacto con Dios! ¡Y deje esa patria en el diablo! ¡Joder dios! Yo sé que usted sólo estás hallandoossa el mensaje ¿Pero hay que conjBACK la verdad ¡Porque en este tiempo! La gente está en desacatada La gente está en entregada a los malos La gente está en entregada al diablo A la mano se dio Y así que me están entregando al diablo en su pecado Así mismo a los mayas del diablo ¡No me venden mensaje, vamos! ¡Dios mío! ¡No me venden mensaje! ¡Háblame la verdad! ¡Dios mío! Para que no se pierda Porque cuando un hombre Dile que no era mal sin casarse Está en desacatada Está en un desacatada Pero cuando el hombre De la mujer viene a Dios A la mano se dio a su casa Que alberga en su casa con Dios Entonces hay que romper el ramo en el diote Hay que quitar ese ramo de perro Y poner un ramo de gente ¡Oh, gloria a Dios! Porque el hombre cuando viene a Dios ¡Ya no tiene ramo! La mujer cuando viene a Dios ¡Ya no tiene ramo! ¡Déjame ser un perro! ¡Déjame ser una perra! ¡Oh, gloria a Dios! ¡No tiene ramo de candera!